ingresamos en el tercer bloque del programa y seguimos recordando todo lo que grabamos en san pablo 22 trajimos muchísimo material y hoy te traemos el material de sandión la marca que estuvo presentando novedades también en el salón más grande de sudamérica estamos en el stand de san jones que también tuvo sus lanzamientos acá en san pablo 22 se trajo su marca de lujo me refiero a chairman con específicamente este sedán realmente un sedán grande con muchísimo equipamiento y muchísimo lujo en su interior vehículos con líneas muy señoriales que realmente destaca todo el confort el lujo y las prestaciones de esta sedán grande a mi derecha corando tanto de frente como de espaldas en blanco y negro la nueva corando que ya transita por asunción y por supuesto no podía estar exento la nueva direction del otro lado la novedad el lanzamiento de la nueva acción es por que está aquí en este lugar justamente en el centro mientras el presidente de san jones para aquí para brasil sigue dando su discurso y contestando preguntas a la prensa especializada nos despedimos desde el stand de san jones aquí en san pablo 2012 con el lanzamiento oficial de la nueva acción es por y volvemos a la prueba de manejo comenzamos en el bloque anterior a mostrarte todo el interior hay muchísimo para mostrarte en este sedán de lujo de la marca francesa así que la segunda parte de todo el volante vamos a doblar aquí fíjense se mueve el volante esto tendría que moverse junto con el volante por normalmente los vehículos lo traen incluido dentro del mismo volante bueno no es el caso fíjense está girando el volante y esto permanece fijo por supuesto el volante totalmente revestido en cuero acá en el centro tenemos todo lo referente a comandos tanto a la derecha como a la izquierda acá podemos manejar absolutamente toda la información de el nuevo c5 la posición de manejo es muy cómoda todo se regula en forma electrónica tanto el asiento como el volante vamos hacia el centro arriba tenemos un parlante grande el equipo de sonido acá tenemos otra pequeña computadora de abordo con la hora actual la posición en que está la radio temperatura etcétera aquí pulsamos y tenemos un portaobjeto en este sector tenemos la baliza correspondiente y vamos hacia abajo y tenemos todo lo referente a climatización que en este caso es bisona vamos hacia abajo y tenemos todo lo referente al equipo de sonido aquí tenemos para desactivar el control de tracción y aquí tenemos también para desactivar el sensor auditivo de estacionamiento que tiene adelante y tiene atrás si nos molesta lo podemos desactivar desde ese lugar y a la derecha tenemos para la entrada de las puertas vamos hacia abajo tenemos otro portaobjeto aquí y estapando acá tenemos colillero y el correspondiente encendedor para las personas fumadoras caja de cambio en este caso de seis velocidades automática y secuencial una palanca de tamaño mediano bueno vamos hacia aquí y tenemos para cambiar el modo de conducción en este caso si queremos tener un modo de conducción sport un poco más picante lo podemos cambiar directamente desde este sector y aquí el freno de mano en este caso digital lo tenemos acá por debajo de este apoyo a brazo realmente ancho lo vamos a poder utilizar las dos personas esto también se levanta por supuesto y ahí tenemos un portaobjeto grande vamos hacia el techo y tenemos por supuesto luces correspondientes y la apertura del techo solar aquí abrimos el techo y con un toque lo volvemos a cerrar tenemos que cumplir con nuestros oficiantes vamos a una pausa te dejo en compañía de noticias de las marcas yo uso amarok el chevrolet corvette llega a su séptima generación tras 60 años de historia un legendario y destacado del mundo motor el chevrolet corvette protagonista de innumerables hazañas el próximo año celebrará su 60 aniversario con una trayectoria de seis generaciones es por ello que en esta ocasión y de forma más que apropiada presentará la última generación el c7 definida por la marca como la leyenda del corvette que mantendrá su aspecto agresivo sumándole un nuevo motor V8